¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Disparando Voy a ir por aquí No me sigáis Me han puesto trampas Trampa cerca Me están dando Creo que hay una trampa por aquí Por aquí No te más la sombra Me están dando Me están dando Me vuelto a todo Recibiendo daños Recibiendo daños Estoy recibiendo daños Disparando Recargando Contactando con el enemigo Contactando con el enemigo Eliminé a un enemigo Contacto Contacto con amenaza Me estoy curando Solo quedamos tú y Saltando a vacío Si Me estoy curando No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.